Alientas veces estoy afligido esperando palabras de aliento Escúchelo, pero es raro el momento en que encuentre a alguien que me dé consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpe de espada Y como dice hermana María Leticia Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Sigue adelante Sigue Sigue, no tengas miedo Que no te importe nada Olvida que te critiquen Olvida que tiras Pues los demás no te van a ayudar No te van a ayudar Únicamente te quieren derribar Pero en el nombre de Jesús Sigamos adelante Porque Cristo vive Y te quiere vivo Cuántas veces estoy afligido esperando palabras de aliento Pero es raro el momento en que encuentre a alguien que me dé consuelo Que más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpe de espada Sigue, no tengas miedo Y te van a ayudar Que no te importe nada Olvida que tiras Pues los demás no te van a ayudar ¿Y esto dicen? Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida y qué dirás Pues los demás no te van a ayudar Sigamos adelante mis hermanos A los hermanos que están viendo en la Unión Americana A los que están escuchando en nuestro país Guatemala Sigamos adelante juntamente con el Ministerio de la Baza Mensajero de Guadalupe, bendiciones, aleluya Muchas veces estoy apliquido esperando Palabras de aliento Pero es raro el momento en que encuentre a alguien Que me dé consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres que con diez palabras son Como golpe de espada Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida y qué dirás Pues los demás no te van a ayudar Una vez más Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Olvida y qué dirás Pues los demás no te van a ayudar Sigamos adelante hermano y hermana A pesar de las luchas difíciles que a nuestra vida llegue Pero en el nombre de Jesús Seremos más que vencedores Alabándole juntamente con la hermana María Leticia Sigue adelante, sigue Que no te importe nada Aleluya Que nos podrá separar del amor de Cristo Hermana María Leticia Alabándote Dios Juntamente con la hermana Solísa María Leticia María Leticia ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pero ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Pero ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrá separar del amor de Cristo Nada nos podrá separar del amor de Dios Nada nos podrá separar del amor de Dios Ni nos podrás separar del amor de Cristo Pero ¿Quién nos podrás separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrás separar, nada nos podrás separar Nada nos podrás separar del amor de Dios ¿Y quién vive? Y a su nombre Mi corazón te alaba, mi vida se rinde ante ti mi Señor Porque si no tú eres digno Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrás separar, nada nos podrás separar Nada nos podrás separar, del amor de Dios Nada nos podrás separar, nada nos podrás separar Nada nos podrás separar, del amor de Dios No se perdígalo una vez más Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni lo alto, ni ángeles Ni ángeles, ni potestades Ni ángeles, ni potestades Nada nos podrás separar, nada nos podrás separar Nada nos podrás separar, del amor de Dios Aleluya Aleluya Vamos a seguir cantando Hermana María Leticia Yo te busco Mi vida te necesita Mi vida te necesita Sin ti no puedo sobrevivir Eres mi necesidad Aleluya Aleluya Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te necesito Te necesito Te amo Más Más Que a mi ser Cada día Señor Amor Te amo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te busco, recibe mi adoración Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Acompáñeme hermana María Leticia Yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Una vez más Yo te busco, yo te busco Recibe mi adoración Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Ayúdanos Señor cada día Ayúdanos Jesús para seguir a tus pasos Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Quiero cantarle a Dios Un canto de gratitud Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Y a ti, te necesito, te amo más que a mi ser Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy mi Dios Gracias te doy Señor Gracias te doy mi Dios Por la paz que tú me haces Gracias te doy mi Dios Aunque muy débil soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Dígalo una vez más Y aunque muy débil yo soy Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Señor hermana Leti Gracias te doy Señor Gracias te doy mi Dios Porque eres tú mi fuerza Por la paz que tú me has dado Paz en medio de la lucha y el dolor Gracias te doy mi Dios Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor Gracias te doy mi Dios Gracias 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 por nuestras vidas Señor Gracias te doy mi Dios Gracias te doy mi Dios Yo soy Gracias te doy mi Dios Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy mi Dios Gracias te doy mi Dios Y aunque muy débil yo soy Y aunque muy débil yo soy Escúchelo Tu poder me da valor 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 Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor te doy mi Dios Señor una vez más Señor una vez más Y aunque muy débil yo soy Y aunque muy débil yo soy Tu poder me da valor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Satisfecho yo estaré Gracias te doy Gracias te doy Hasta hermana Letiz Gracias te doy Señor Gracias por la vida La salud Gracias te doy mi Dios Gracias por la fe Por la paz que tú me has dado Gracias por el trabajo Amado mío Gracias te doy mi Dios 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 Gracias te doy mi Dios